El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Son práctica común en las campañas políticas, pero en los últimos años se convirtió en la principal arma para desgastar al adversario. De hecho, se asegura que en Tamaulipas, en uno de los cuartos de guerra, han dejado de lado las propuestas, proyectos, vaya, todo lo propositivo. La prioridad es presentar al adversario en su peor ángulo, mostrar sus debilidades y el lado oscuro. Los cercanos al proyecto futurista señalan que los operadores están preocupados porque sus jefes no ven resultados de aceptación. De hecho, ya les han llamado la atención porque simple y sencillamente no prenden. Aseguran que los especialistas electorales no se explican el fenómeno de lo que sucede, pues cada dardo envenenado que mandan termina siendo blanco en su gallo. En fin, la contienda por la gubernatura de Tamaulipas está a mediación del camino. Las encuestas benefician a quien las paga, pero hay una verdad, el ciudadano común ya está politizado, está inmerso en la contienda electoral del Estado. De ahí que las descalificaciones, imputaciones y todo lo sucio que se pueda decir de uno u otro candidato ya no asemella en el electorado. Así que, solo será cuestión de tiempo para que las urnas arrojen la decisión de los tamaulipecos y con ello hay la percepción de que también terminará la fama de los ingenieros electorales que han vivido del presupuesto. Estos que hoy se venden como especialistas tendrán que entender que no es lo mismo operar con poder y recursos que operar con verdad y estrategia. Está usted informado.